Los médicos aseguran que ella llegó cadáver. Su nombre, el nombre de la víctima, es Marisa Ceballos Herrera y habría muerto luego de sufrir un paro cardíaco. Los médicos indicaron que se encontraban ocupados atendiendo a los pacientes que ingresan a diario por COVID-19 y salieron a los pocos minutos que la paciente llegó y su atención fue inmediata. Sin embargo, la familia no está de acuerdo con esa versión. Seguimos en tumbes porque denunciaron que una bebé de seis meses falleció al ser rellevada.